Debido a efectos de pandemia en la industria de los automóviles, ha surgido un revés bastante grande dentro de los últimos tiempos. Y esto es precisamente porque la fabricación de los mismos se encuentra en la actualidad bastante limitado. Sin embargo, el día de hoy te vamos a hablar de los vehículos que llegan pronto a los diferentes mercados. Arranquemos. Antes de continuar y como siempre te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además recuerda, todos los días estamos subiendo contenido. Si necesitas asesoría en el mundo de los autos, visita nuestro sitio web www.solucionesautosfull.com donde también podrás descargar totalmente gratis nuestra guía básica para comprar auto nuevo. Hablemos del Ford Bronco. Ford Bronco recupera el nombre de Bronco para el 2021 bajo una ausencia de 24 años. En esta ocasión estamos viendo un producto que es capaz de competir directamente contra un Jeep Wrangler con una de las mejores capacidades para el término 4x4 en todas sus variantes. El interior está estructuralmente rediseñado para resistir el agua. Los pisos son de goma y además contamos con desagües. Contamos con motores turboalimentados disponible de 4 cilindros, 2.3 litros y 270 caballos. También el clásico V6 3.3, 2.7 litros, 310 caballos. Ambos motores cuentan con la caja automática de 10 velocidades, pero el 4 cilindros puede ser combinado con una caja manual de 7 velocidades. Los compradores pueden elegir entre 7 niveles de equipamiento y versiones de 2 y 4 puertas. Una capota de tela de forma estándar y una capota rígida opcional también se pueden quitar las puertas. Este arranca desde $28,500 hasta los $59,305. Un producto recientemente lanzado es el F-150 Lightning. Se trata de un producto 100% electrificado con una potencia poderosa dentro de su segmento y categoría. Se presenta bajo dos configuraciones, 426 y 563 caballos respectivamente, teniendo autonomías de 370 y 482 kilómetros. Entre los beneficios de ser un producto 100% eléctrico es que se encuentra un baúl delantero. Además, el Lightning cuenta con una capacidad de carga útil de hasta 1.000 kilogramos, y esto en la variante de rango estándar. La capacidad de remolque es de 5 toneladas, puede ser extendida. Tenemos enchufes de corriente dentro de la caja que suman a la versatilidad de este pick-up. Si hablamos de seguridad, cuenta con la suite de Copilot 360 2.0, y esto es de forma estándar. Esta variante arranca desde los $40,000 hasta los $90,000. Hablemos del Hyundai Santa Cruz. Este de aquí está derivado directamente de la plataforma del Tucson. El Santa Cruz fusiona la idea de un SUV con un pick-up, y como puede notar, está construida en un monocuerpo. Este producto aquí puede ofrecerse bajo motorizaciones de 4 cilindros 2.5 litros, aproximadamente 190 y 275 caballos respectivamente. Combina una transmisión de 8 velocidades, y en la variante de 275 una transmisión de doble embrague. Su configuración y sistema de tracción delantera, sin embargo también disponible de forma total. La capacidad de remolque está alrededor de los 2.500 kilogramos. En cuanto a nivel de seguridad, cuenta con niveles estándares bastante alto. Su costo en el mercado desde $26,000 hasta los $38,000. Hablemos del Jeep Grand Cherokee L. Grand Cherokee empieza su nueva generación, comenzando con versión o variante de 3 filas de asientos con denominación L, seguida de una variante de 2 filas de asientos. Los sistemas de propulsión van desde 290 caballos, es el clásico V6 3.6, y un V8 de 357 caballos, 5.7 litros. La transmisión acoplada es de 8 velocidades. Más adelante se incorporarán las versiones híbridas enchufables, con la insignia 4XC, de la familia de Jeep. Se ofrecen 3 sistemas de tracción en las 4 ruedas con distintos grados de capacidad. Las configuraciones interiores tienen capacidad para 6 o 7 pasajeros. El SUV indicará una generosa lista de seguridad activa de forma estándar. Entre otras características, la novedad es que se trata de un producto totalmente nuevo conforme a la generación saliente. Este producto arranca desde los $36,995 hasta los $65,290. Hablando de Jeep, precisamente, hablemos del Wagonier y Grand Wagonier. Esta placa de identificación es bastante histórica. De hecho, en nuestra familia tuvimos uno de estos productos. El Wagonier y Grand Wagonier son productos sumamente excelentes dentro de esta categoría, montando claramente los motores clásicos de la marca. El motor base es un V8 de 5.7 litros y 392 caballos. Pero cuando hablamos del Grand Wagonier, está equipado con el V8 de 6.4 litros y 471 caballos. La transmisión acoplada es de 8 velocidades. El producto está pensado principalmente para establecer un estándar bastante alto de comodidad y características de conveniencia con grandes pantallas de infoentretenimiento, generosos adornos de madera y sistema de audio realmente de calidad premium. Ambas variantes vienen con sistemas realmente sólidos en características de seguridad activa, proactiva de forma estándar, por lo que en palabras más palabras menos, es un producto no tan económico. Arranca desde los $60,000 hasta los $103,995. Hablemos del Nissan Ariya. Este de aquí es un SUV de tamaño medio. El Ariya puede ser un competidor para el Tesla Model J y el Ford Mustang Mach-E. Principalmente cuando hablamos de Ariya, es un producto bastante locoso y realmente sustancial, conforme a toda su competencia. Y este es el centro del enfoque del mismo. Este además es el argumento más fuerte sobre el cual el Ariya puede llegar a competirle a un Tesla Model J. Habrán dos versiones disponibles. Un modelo de motor de tracción delantera de 215 caballos. Y un modelo de tracción hacia las cuatro ruedas de 389. Está equipado con un paquete de baterías que es capaz de alcanzar los 480 kilómetros aproximadamente. Su precio arranca desde los $40,000 hasta los $50,000 dólares, teniendo un precio realmente competente dentro de esta clase. Hablemos del nuevo Volkswagen GTI. El Volkswagen GTI ha sido rediseñado. Se basa en la larga tradición de convertir un hatchback suave en una alternativa práctica y divertida de conducir. Pero también se trata de un producto sumamente sofisticado. La potencia del 4 cilindros turboalimentados ha aumentado de 228 caballos a los 242, en el modelo GTI 2022 de octava generación. Fiel a su estilo, el GTI viene de serie con una transmisión manual de 6 velocidades, una automática de doble embrague y 7 velocidades de forma opcional. Volkswagen promete un mejor manejo que reduce significativamente el subviraje, ligeramente más bajo que su predecesor. El nuevo modelo tiene una postura más agresiva y faros antiniebla. El interior ha recibido un tratamiento de lujo, con volante tapizado en cuero y pantallas personalizables. Llega bajo variantes GTI y Golf R, arrancando desde los $30,000 hasta los $40,000 dólares aproximadamente. Estos son algunos productos que pronto llegan a los diferentes mercados, incluyendo los mercados latinos. Así que estemos atentos a estos nuevos productos que las marcas quieren introducir a los diferentes mercados. Amigos de YouTube fanáticos de los autos, no siendo más y como siempre, nosotros nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!